Ya todos y todos conectados, bienvenidos a otra nueva edición de triple doble punto copano punto news en la clave edición trescientos dos. Buenos días Francisca Huerta. Buenos días Nico, ¿Cómo estás? Día viernes. Bien, oh, quiero pedir por favor a Jesús que si puede dejar sin volumen esta este mensaje. Estamos todos muy tristes por el fallecimiento durante las últimas horas por supuesto de una figura relevante dentro de la cultura popular que ha conquistado los corazones de grandes y chicos. Sí, se murió Cabosu, la perrita que protagoniza el meme de Doge y Dogecoin a los dieciocho años. Ustedes pueden ver en este momento en el Instagram punto com slash copano está puesta Cabosu a quien deseamos el mejor paso. Una figura mítica dentro del mundo memético y la cultura pop, querido Jesús. Y el meme también. Es un típico meme. Sí. Para quienes no cacharon la referencia. Terrible. Oye, ayer tampoco alcanzamos a comentarlo aquí en este programa, pero bueno, también la el fallecimiento de Claudi Turra. Igual es medio verónico. Sí. Después de todo. Y Claudi Turra. Sí. Murió. Cabo su Claudi Turra. Ya lo hemos hablado muchísimo aquí en la radio, pero pero. Terrible. Terrible. Mucha gente. Tengo un cuadro de Claudi Turra bebiendo la orina de Beni. Bueno. ¿No se acuerdan? Desafió todo. Quebró su límite decía. Desafió todo y ahí, bueno, de una manera muy poética decían que este era otro viaje dentro de las cosas que tanto le gustaba hacer, así que. ¿El viaje final? Bueno, no sabemos. ¿Quién sabe? Final por lo menos en esta dimensión. Eso sí. Así que muy repentino, 43 años, nos hace cuestionarnos la vida, básicamente, así que. Un abrazo. Un abrazo rápido. Mañana nos podemos morir nosotros. Quizá mañana ya no estamos al aire. Todos, todos, todos. Nadie la tiene comprada, así que bueno. Un abrazo para todos sus cercanos. Hay veces que rompe tanto la pelota que le dice, quizá mañana. No. Hay que morir en el éter. Lo que más me impresiona es que, claro, era una figura que, por el tema de los viajes, o sea, una persona finalmente que se hacía continuamente exámenes médicos. Por lo tanto, bueno, no quiere decir de que no se hagan exámenes médicos ni que ser activo, deportista, tener ahí proyectos sea la solución o no. Bueno, yo creo que sí, colabora mucho, pero aquí, bueno, en el caso de Claudio, llama mucho la atención que a pesar de todo eso, falleció bastante joven. También, y esta sigue es clave, murió Guillermo Núñez, sí, el destacado artista chileno y premio nacional de artes plásticas dos mil siete. Será velado hasta hoy en el Museo de Arte Contemporáneo. Núñez tiene grandes obras y están puestas en triplele.comano.news, las más destacadas del mundo del arte, la apopolítica y la multiplicidad. Oye, además, en las noticias de los últimos minutos, se viene el estallido, hubo desmanes en Misiones Argentina. Vamos a profundizar sobre mi ley, que es uno de nuestros temas que más marcan, lo hemos comprobado, debido a que en la provincia de Misiones comenzaron protestas de empleados públicos por aumentos salariales que tienen en vilo al mandatario argentino, quien apenas un día después de desatar el panic show en el. Luna Park. Mítico Luna Park. Ahora también está desafiado. Vamos a hablar de los mensajes de la revista Time y lo que dejó ahí. También, bueno, estamos en la previa del día de los patrimonios y el metro reemplazó unas baldosas patrimoniales por plástico adhesivo. Vamos a hablar de eso en una prolongada entrevista. Vamos a también estar comentando lo que va a pasar. También la casa de vidrio se puede ir a ver. Lo comentamos ayer, estoy un poco con la ministra de bienes nacionales, y tú podrías recorrer este fin de semana la llamada casa de vidrio. Esto será en el espacio taller uno, quien va a poner la intervención Nautilus, la casa de vidrio, estará exhibida en general salvo, veinte, que tiene casa salvo, que es un muy buen café de especialidad, donde uno puede pedir un gran colbriu, y te lo hacen a la medida. Podrías hacer un recorrido de esos, de los mejores cafés de Santiago. Pero no los cafés con piernas, Fran. Ah, ¿no? Bueno, no sé, yo decía general. Los cafés tradicionales. Lo que pasa es que el chileno hombre de heterosis, café con piernas. El hombre de esas condiciones piensa de inmediato cuando digo café en la de las piernas. Claro. Ah, mira. Entonces. Yo me refería a buena cafetería, cafetería especialidad. Claro, ¿no? Yo te puedo hacer la ruta. Ya, perfecto. Ahí pueden pedir. No, pero muy bien. Si van a, si el día de los patrimonios, eso, pasense a casa salvo, que está muy bien, el canelé, espectacular. ¿Qué año fue la casa de vidrio? Tú eras una bebé, probablemente ni siquiera estabas. No, no, si fue como el dos mil, dos mil, dos mil uno. Fue el dos mil. Dos mil mismo ya, sí. Qué grande, el año del FIFA dos mil. ¿Viste? Sí, por eso. Opening interpretado por Robbie Williams. It's only us. Gran tema. Recuerdo que era música. ¿Te acuerdas que en el dos mil pensábamos en el futuro? Hay una canción de Natalia La Furcada. En el dos mil. Busco hombres en París. Es buena. Sí, muy buena. Estamos dándonos vuelta en los principales titulares a esta hora de la mañana. También vamos a estar analizando todo lo que pasa con la influenza tipo A con un importante invitado, así que manténganse conectados. Todo el mundo quiere saber acerca de ello. Ya el invitado nomás, dilo, dilo, sí. El, el. El ministro Jaime Mañarich. El ministro Jaime Mañarich. Sí, es que uno dice de repente se caen. Oye, hoy día. No sé por eso, pero ya está confirmado. Hoy día es el día del completo. Ah, sí, hoy es el oficial. Así que dos por uno, muchos lugares. Es rico el completo. ¿Tú crees que tiene que ser dos sí o sí? Hay gente que es como que no se puede comer menos de dos. Nada. Que hay algunos lugares que son muy chiquititos. En lugar chiquitito vamos por dos. Yo creo que dos promedio. Sí, a mí me gusta mucho, voy a decir una cosa muy urbana. Sí. Me gusta el completo del pronto. Ah, te encanta, ¿verdad? Como el salsita como de servicio. Falta, falsa. No, no es falsa. Es puré de palta. No, es fake palta. Respetemos la palta del puré del pronto. No, es tanta. Me gusta. Pero tienes lo suyo. Salva mucho. Pero mi favorito, el del dominó. Qué cosa más buena. Muy rico. Dos por uno. Mira, yo tengo dos favoritos. Ya. Fuente chilena de Vitacura, no cualquiera. He ido a otra fuente chilena a pedirlo. Ya. La fuente chilena de Vitacura, cuyo dueño es Julian Elfenbein. Increíble la mayonesa. Impactante. Ya, mejor que el dominó. Mejor. Que la mayo es clave. El dominó es bueno, pero estoy como, el dominó es muy bueno de paso. Ya, pero este es como para una cita. A mí me gusta mucho el brasileño del dominó, que es con queso derretido. Ah, no, no. Muy rico. No me deja alternativas para mí italiano, o nada. Suena mujer clásica. Está ahí. Eh, y el otro, eh, que también está muy bien, muy bien, es el, en el Intrínsecal, que queda en Providencia. Ya. Al lado de la iglesia, amarilla, clásica, entre las torres, eh, eh, está instalado local, que el Intrínsecal, que además hace muy buenos desayunos con bagel, y muy buen café a la mañana. Y té, café de nuevo. Pero, pero espérate, pero en la noche, es un gran bar de cervezas. Y el italiano que tienen, a mí me han dicho que incluso el italiano vegano, yo no consumo vegano, es de otro nivel. Ya. Otro nivel. Además, te puedes pedir un Bermú. Mira, con completo. Bermú con completo, te vas a otra dimensión. Viste, si yo soy muy clásica, te cito con completo. Te llevaron, no te llevaron a los lugares sofisticados. Nunca me han invitado a una cita con completo. No, no digas eso, Nicolás. Me falta salir con nombres de verdad. No, 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 no. No, me falta una cita, eh, así. Que me inviten, oye, te tengo una cita. Yo me retiré del mercado, pero tengo amigos. No, gracias. A los cuales he educado y formado. Tranquila. A los ha formado para que. Como una especie de. Estén a completos. Que inviten a lugares buenos. El hombre chileno que no invita a buen lugar. Ojo, ojo, estamos hablando de los códigos de la heterosexuelos, heterosis. Hacemos esa aclaración para su paso. Que puede, puede estar molesta si no hago esa aclaración. Pero lo que quiero decir es. La gente está muy curiosa. Famosa influencer, le mandó un salud, estaba muy molesta por las declaraciones que hice el otro día. Ah, ¿en serio? Sí, pero, espérate, pero yo quiero decir algo. Le tengo mucho respeto. Lo que pasa es que conforme fue pasando la semana luego de lo de Vox, creo que tengo más razón de lo que. De lo que dijiste. O sea, me siento más seguro de lo que dije y no me siento increpado. Ya, perfecto. Mira, aquí la gente pregunta. Mauricio dice, no sé, Nicolás, eso de los completos de Servicentro. Es que depende del pan. Y además, el completo Servicentro de esta maquinita que da vuelta. La salchicha constantemente. La salchicha constantemente. Entonces me parece. Bienesa o salchicha. Bienesa. Salchicha. 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 Oye, Sofía Holguín dice, ¿qué es lo más importante para que sea bueno un completo? Te preguntan. A ver, me parece que hay una exageración del consumo de mayonesa. Pero hay veces que le echan grasa de camión. No, a mí me carga cuando es grasa de camión. Cuando parece crema, me asquea. Ah, no, no, me gusta. Pero es que depende, depende. Igual la mayo casera, cuando uno la sabe hacer bien y todo, es buena. Peligrosa, pero buena. Y Teresa Aburto aquí también dice, ¿se acuerdan que antes el completo llevaba chucrut y por eso se llamaba completo? Es que ese es el completo, Teresa. Si uno le dice completo al italiano y toda la cosa, pero no, el completo es el que lleva chucrut. Tengo entendido. El italiano es una inversión internacional. Sí, tal cual. Porque integra la palta o al llamado aguacate. Hay un lugar también que yo debo recomendar que voy a buscar el nombre, pero se me va como decirlo y he ido en el Parque Arauco para ser exactos. Ya, completo pituco. No es, a ver, es hot dog americano. Ah, no. El auténtico sabor americano. No, a mí me gusta el tocomple. No, es. Mi favorito es el, yo tengo una decisión, el, mi favorito no es de ninguna expresa. Ya, expresa. Es muy bueno, se los recomiendo para probar el sabor del. Lo encontraste. Completo californiano, o sea, los hot dogs hot dogs. Hot dogs, ya. Reales. No. El Wiener Schizzle. ¿Cómo? Wiener Schizznitzel. Schizznitzel, ya. Es difícil. Schizznitzel. Yo le hago Wiener Schizzle. Ajá. Eh, en el Parque Arauco, eh, es muy bueno. Ya, pero tiene como cebolla. De 11 a 21. Te lo recomiendo el John George Dog. Con pava frita, cebolla grillada, mostaza, queso americano y chili. No, no me gustó. Igual tienen el, 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 típico. Tienen el italiano. Tienen el italiano. Eh, pero, pero, además, eh, ¿sabes qué sirven? Los corn dogs. Ah. Que son los, los completos asiáticos. Pero eso es muy gringo, Nico. Me gusta el tocomple. Súper bien. Mi favorito, bueno, es el de mi casa. Y te, te, te recomiendo que lo pidas con un float. Un float es una mezcla entre, eh, helado de crema y, eh, bebeida. No. Es súper bueno. Esto, esta opción. Bueno, está bien, válida. Con Coca-Cola o con, con Fanta también. Con bebida. No, no, para mí, yo me quedo con el completo hecho en casa, con la mayo casera de mi papá, el tomate cortado por mi mamá, con amor de hogar, ¿viste, Nico? Con un tecito, con, con, con compartir en la bolsa de té, ¿cierto? Si es el típico completo chileno. Ah, te gusta como el, el completo como, que nunca se ha hecho. Del completo a la once. ¿Puedo decir algo? Eso me gusta. Nunca se ha hecho un buen comercial emotivo. En Chile tenemos una tendencia al comercial emotivo, con la mesa de club, del completo. Eso, viste, falta de eso. Le lanzamos a todos nuestros amigos publicistas que nos escuchan. Total. Ayer fui a una reunión con la gente y nos decían, espectacular el programa, como nos gusta. Saludos. Eh, así que pongan la plantilla, güey. Sí, pues, estaría bueno. Danilo Jara dice, completos con sour, la dejo ahí. Eh, Diego Rodríguez dice, Nicolás, ¿cómo se llama el local de completos que estaba entre las torres en Provi? Te lo digo, y exactamente, ¿sabés que me voy a atrever a dar la dirección hoy día? Día del completo, recomendado para ir y, eh, y ser parte. El intrínsecal que queda. Van intrínsecal, dice aquí. Melani también. En Providencia. En doctor Luis Middleton, dieciséis cincuenta y cuatro. Bueno. Doctor en, espérate, tiene una promo, amor completo, edición del día del completo. Ah, pero fue, ah, no, es también hoy día. Italiano con papitas, muy buenas papitas. Chop y un shot de vigor y salud a ocho mil quinientos pesos. Tienen además veganos, o sea, pero realmente es muy bueno. No lo estoy mintiendo. Y es con papitas. Oye, es que estoy aquí leyendo todos los comentarios de la gente. Mario dice, oda al papa al pleto, papa al pleto, eh, de caníbal en Char Paraíso. En Charplan. Eh, y es lo de los completos con sour, eh, un comercial emotivo de doggies, dicen que deberían hacer. Mejor completo, mejor completo con una azureña, eh, el mejor completo de la fuente alemana de concepciones de los mejores que probaba en mi vida, mil por ciento recomendado. Oye, eh, ayer fue un día de noticias falsas dando vueltas. Comentámoslo de la la alcaldesa Iracy Hassler, quien se puso un un una parca verde y la vistieron eh con un enterito de de osito. Silvió de croma para algunos. Claro, sí que hay que tener cuidado con la ropa verde, pero eh también hay un tema que tiene que ver con eh el cómo apuntaron a cuatro parlamentarios que supuestamente tenían deuda en el CAE, pero el dato es impreciso. Eh esto lo especularon medios como Radio Bio Vivo T trece y no era el CAE, puh, era el fondo solidario. Claro. Y eh ahí empezaron a aclarar cada uno de los eh miembros de esta acusación. Digo Ibañe fue emplazado públicamente a pagar el CAE, sin embargo, las acusaciones eran falsas. Esto lo levantó el trece y lo levantó vivo vivo, pero no era el CAE, era el crédito solidario. No tengo CAE, le solicito ese retracte y deje desinformar groseramente. Eh y y además Catalina Pérez también de RD dijo que también había reducido su deuda. Y Héctor Barriá de la DC dijo soy muy joven para tener CAE, tengo fondo solidario. Eh Juana Raza del Partido Republicano también eh dice que no está en mora. Eh y explicó que su deuda también se debe a financiamiento del fondo solidario. Así que cuidado con ser imprecisos y dar fake news. Son las ocho y diecisiete de la mañana. Hemos tenido toda la información, fake news, fallecimiento, eh datos culinarios y otros. Les pidieron una nota en el sitio que hagan de los completos. Así que. La máxima. No. Por favor. Yo creo que esto da, esto da para, Camilo Espinoza, editor de triple o le punto copano punto news. Eh esto da para clip de las recomendaciones de los mejores completos según tu amigo el copa. Son las ocho diecisiete ranking de noticias. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. Triple doble B punto copano punto en la clave. Noventa y dos punto nueve. Doce carabineros de la segunda comisaría de Santiago fueron detenidos por delitos de cohecho, a premios ilegítimos, hurto, tráfico de drogas y detención ilegal. La fiscal Marcela Dasme, jefa de análisis criminal de la Fiscalía Centro Norte, en conjunto con el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, lideró esta investigación. Los uniformados habrían estado cobrando cerca de uno coma seis millones de pesos a comerciantes chinos del barrio makes a cambio de seguridad. Esta indagatoria se originó a partir de rumores sobre el pago de coimas y vínculos de un grupo de policías con comerciantes ambulantes, personas con antecedentes penales y traficantes de drogas. La investigación que aún continúa relevó un caso de corrupción policial importante y preocupante, involucrando a la escuadra de orden público, de control de orden público, quienes apoyaban el control preventivo en el centro de Santiago. O sea, carabineros, toman presos carabineros. Una cosa así. Eh, hay investigación y detenciones. Esto fue eh, iniciado por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Carabineros, para recibir informes eh, sobre posibles actos de corrupción. Los detenidos incluyen a una subteniente, a un sargento, y varios cabos de grados primero, y eh, segundo, delito de acusaciones, los carabineros están acusados de varios delitos, incluyendo cohecho a premio ilegítimo, hurto, tráfico de droga y detención ilegal. Se le acusa de cobrar dinero a cambio en no reportar denuncia y dejar a los fiscalizados consignados sin antecedentes. Mira, los carabineros detenidos, lo que estaban haciendo era cobrar uno punto seis millones de pesos a comerciantes chinos del barrio Mex a cambio de seguridad. Palito y medio. No, muy feo, eso no se hace. Bueno, y y es que habla de cómo permanece la inseguridad en el barrio Mex. Se sospecha de tres comerciantes de origen chinos quienes pagaran por seguridad, lo que generaba cuatro punto ocho millones para el escuadrón, mira, se se llama el escuadrón del descontrol, o sea, comercializaban con lo que deberían haber hecho como pega básica, una vergüenza, vergüenza. Oye, cuatro millones ochocientos, impresionante. Manuel Monsalve, el subsecretario del interior, dijo que este caso es de máxima gravedad y el director general de carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que calificó a estos carabineros involucrados en el caso como delincuentes. Que lo son. Y confirmó que ya fueron debajo, ya fueron todos debajo. Muy bien. El presidente Gabriel Boric hizo declaración pública en su cuenta de ex sobre la reciente detención de los carabineros deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados. En Chile nadie está por sobre la ley. Puesto número dos. El presidente argentino Javier Milei ha sido destacado en la portada de la última edición de la revista Time, que lo describe como el líder de un país que se ha convertido en un caso de estudio a nivel mundial. El artículo analiza su plan radical para transformar Argentina. Un plan que Milei ha estado implementando desde que asumió el cargo. Milei, un autodenominado anarcocapitalista, ha surgido como una figura prominente en un movimiento populista derecha que ha ganado elecciones en todo el mundo en los últimos años. Desde que asumió el cargo, Milei ha implementado una serie de medidas drásticas, incluyendo la congelación de proyectos de obras públicas, la devolución del peso de más del cincuenta por ciento, y planes para despedir a más de setenta mil trabajadores gubernamentales. Milei es descrito como un narcocapitalista en la nota y ha reflejado la fuerza de un movimiento populista derecha, dice Time, que ha ganado elecciones en todo el mundo. Los últimos años desde que asumió el cargo, Milei ha congelado proyectos de obras públicas, devaluado el peso en más de cincuenta por ciento, y ha anunciado planes para despedir a setenta mil trabajadores gubernamentales. El reconocimiento internacional tiene a Milei incluido en la lista de las cien figuras más influyentes del mundo. Habla de nada. Es que lo es. Portada de Time, o sea, no, ya, ¿cómo lo hacemos con el ego de Milei? Ya no puede más. El tema es que hay varios mensajes ocultos en la portada que están en triplele.copano.neu destacado, en una foto de la reportera Irina Wernink. La foto tiene detalles como el libro La Revolución que no vieron venir de su biógrafo Nicolás Márquez. Márquez es un declarado homofóbico y pro dictadura, reporta Infobae, y realmente sus declaraciones son vergonzosas. Milei ha colocado su libro Capitalismo, Socialismo, una trampa neoclásica, en la foto que tiene en Time, obra que presentó cantando Hola a todos, yo soy el León de la Renga. También está el libro de los judíos de las palabras del novelista israelí Amos Oz y su hija Fania, y este compendio histórico incluye plegarias, canciones, historias y chistes del pueblo judío. Además, dentro de la locura de Milei, tiene en su escritorio, en la foto que sacó en Time, un ejemplar del libro 39 de el clásico personaje Gaturro. Gaturro. No, para todo el gusto. Krenic con quien mantiene excelente relación personal. Hora de noticias de verdad, puesto número uno. Cinco personas fallecieron durante las últimas 48 horas en la región del Ñuble debido a la influenza A, lo que ha generado una nueva crisis para el Ministerio de Salud, y ha puesto en foco el avance de la vacunación. Los fallecidos, una niña de seis años, un niño de quince, un hombre de sesenta y ocho, y dos mujeres de veintiuno y cincuenta y cinco años, presentaban enfermedades congénitas, y cuatro de los cinco no se habían vacunado. Esta situación ha llevado a la Fiscalía del Ñuble a abrir una investigación penal de oficio. El factor vacuna es el nuevo foco de las críticas hacia la cartera. Distintas autoridades y expertos cuestionan la campaña de inoculación, la cual ven bastante lenta. A nivel nacional, la vacuna contra la influenza ha llegado a cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil noventa y ocho de los sobre nueve millones cuatrocientos personas consideradas como población objetivo, es decir, un cincuenta y nueve coma ochenta y tres por ciento. Hay ciertos grupos donde el avance es más lento en personas de sesenta años y más llega al cuarenta y nueve coma tres por ciento en embarazadas, treinta y nueve por ciento, y en niños de seis meses a cinco años de cincuenta y seis por ciento. Yo quiero decir una una cosita que me parece que mucho de de este del avance lento de la campaña de vacunación tendrá que ver probablemente con la imbecilidad provocada por las redes sociales, TikTok y otros de subnormales que plantean que las vacunas poco menos le inyectan cinco G. Antivacunas, claro. Son unos seres deplorables. Está con nosotros el ministro Jaime Mañalich. Ex ministro. El ex ministro Jaime Mañalich. Sí, no es como los presidentes que siempre son presidentes. Claro. Está ahí para poder dañarnos de de esta situación. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Buenos días, ministro. Francisca y Nicolás por acá. Muy buenos días, Francisca y Nicolás. Oiga, eh, primero, usted que sabe, ¿qué es la influenza tipo A y qué diferencia tiene con la 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 otra cepa? Eh, virus de influenza hay de varios tipos, los más conocidos son al A y B, ¿no es cierto? Y eh, la cepa que circula son eh, mutaciones del virus H1N1 que reapareció en el más un mundo en forma de una pandemia el año dos mil nueve. Ya. Que es el mismo virus que produjo la gripe española eh a fines de la primera primera guerra mundial y que mató aproximadamente setenta millones de personas. Eh este virus estuvo como dormido, latente, reapareció, como digo, era una pandemia mundial, nos afectó a todos gravemente el año dos mil nueve y desde entonces eh está presente con nosotros con mutaciones discretas año a año que hacen que eh las vacunaciones que se hacen todos los años para los grupos de riesgo en realidad no sean efectivas para proteger ante la mutación del virus el nuevo año y por otra parte porque la duración de los anticuerpos o de las defensas que genera la vacuna son limitadas en el tiempo. Normalmente eh al año de haber puesto la vacuna, vale decir a alguien que se vacuna en mayo de este año, al mayo del año que viene ya no tiene anticuerpos eh derivados de la acción de esa vacuna y hay que vacunar de nuevo. Le 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 puedo hacer una una pregunta eh quienes tienen parientes eh y que no están en la en la edad objetivo pero tienen parientes en alguna situación de riesgo, enfermedad u otro eh que tienen cuidado eh especiales, ¿deben ir eh a a intentar vacunarse? ¿Es que es importante? Eh es importante lo que dice Nicolás porque efectivamente sobre todo los adultos mayores eh la letalidad que produce la influenza es bastante alta de de adultos mayores que se hospitalizan por diagnóstico de influenza, o sea, demostrada la influenza es tan seria que tienen que hospitalizarse, muere aproximadamente eh uno de cada diez de los hospitalizados. Eh perdón, disculpe. No, 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 espere que esté bien, ¿eh? No estoy con influenza. Ya. Ah, qué bueno. Que. Y en todo caso no se contagia por la por el teléfono, así que no no se preocupa. Pero sí con las gotitas, ojo con los buses. Efectivamente con las gotitas y como usted bien dice, Nicolás, para para que uno se contagie no basta con que cambie la temperatura llueva, necesita estar cerca de una persona, el virus vive en el ser humano, vive muy poco tiempo fuera del ser humano, en una superficie, en las gotitas de agua, en las manos que no están lavadas, pero normalmente el contagio se produce de persona a persona porque uno respira el aire o el vapor de aire que de agua que la persona ha expirado en el metro, en el tren, en el recinto de clases, donde fuere, ¿no? Y en ese sentido, eh, es evidente que una persona joven, cuarenta, cincuenta años, puede enfermarse de influenza, no está en el grupo objetivo, pero si efectivamente tiene a un familiar, eh, con el que vive, está cerca, que puede enfermarse de influenza, es bueno que esta persona concurra a vacunarse a pesar de que no está en el grupo objetivo. Como hay un excedente de vacunas, vale decir, como no se ha alcanzado a poner de acuerdo al plan al quince de mayo, el ochenta y cinco por ciento de la población objetivo, vale decir, ni niños menores de edad, embarazadas, adultos mayores, no se han vacunado, el ministerio ha expandido, eh, la vacunación para que no se agote la vacuna, eh, y no haya que desecharla, ¿no es cierto? En grupos que no están en este grupo de riesgo, y en ese sentido es más fácil vacunarse, y de hecho hay muchos lugares, el metro de Santiago, en fin, lugares donde habitualmente no se estaba vacunando, donde uno puede pasar y vacunarse. Total, se ha expandido esa posibilidad, Jaime, al respecto, pero usted ve que ha sido buena la campaña de este, de este ministerio, de este ministro al respecto, porque, eh, una cosa es que estén estos espacios, y lo otro es que la gente esté informada sobre ello. No, la campaña ha sido un fracaso, eh, nosotros para tener protegida a la población, o sea, para que haya tan pocas personas susceptibles de enfermar y de contagiar a otros, lo que llamamos inmunidad de rebaño, ¿no? Eh, se necesitaba un ochenta y cinco por ciento de la población objetiva al quince de mayo, vacunada. Uh-huh. Eh, sabemos que, eh, ha ido muy lento esto, y, eh, está un poco más del cincuenta por ciento, hay poblaciones, la más preocupante de todas son los adultos mayores, donde el porcentaje de vacunación es aún mayor, menor. Eso quiere decir, en resumen, que entre los adultos mayores, la mitad de la población no está protegida contra, eh, influenza, y si se enferma puede tener una, eh, una condición muy grave, ¿por qué? Porque aproximadamente en números redondos, ¿ah? Uno de cada mil personas que se enferma de influenza fallece. Eh, se dice en Chile, no hay un registro oficial publicado, por lo menos, de cuántas personas han fallecido, tenemos un foco de concentración en Ñuble, por estos cinco casos dramáticos que ustedes mencionaban recién, pero en realidad el virus circula mucho más que en Ñuble, en la región de Bío Bío, en la región de Valparaíso, en la propia región metropolitana, en eh, Magallanes. Entonces no sabemos en realidad cuánta gente está falleciendo o ha fallecido, sobre todo porque no hemos visto los adultos mayores fallecidos. Doctor. Pero, pero se dice que son más de mil doscientas personas las que ya han fallecido en Chile. Tal. Y eso por un problema de la campaña, más que nada. En mi opinión, sí. Eh, se ha argumentado que la gente, la fatiga pandémica, y que no quiere vacunarse, pero yo creo que la campaña ha sido débil. Y ahí, y ahí, eh, es interesante manejar y entregar para ir reuniendo a la población instrucciones que son relevantes. Primero de que no, sobre el tema, porque dentro de la fatiga pandémica hay mucha conspiranoia, hay mucho agotamiento. También lo que yo entiendo desde mi ignorancia, y usted me aclara, es que esto también es una, es una cepa del COVID, una versión del COVID también. No, no, no. Es influenza. Influenza. Pero, claro, porque usted dice H1N1 inmediatamente hace esa relación. Perdón. Ya. Eh, y ahí, en esta, en esta dinámica, la gente puede estar media cansada de, del. Yo no tengo noticia, Nicolás, de que esto que se repite, de que la gente está cansada de vacunarse sea cierto. Ah, en la medida, estos días, la gente ha corrido a vacunarse por preocupación, por temor, porque está mejor informada, y creo que decir que la gente resiste la idea de vacunarse, eh, eh, eh. No, no, yo le hago, yo le hago la pregunta a, sobre esa gente que lo plantea en redes sociales, TikTok, y ese tipo de herramientas. Los grupos antivacunas en Chile son no relevantes. Que no son relevantes. No son relevantes. Es un ruidito que molesta a alguien que dice, qué sé yo, pero que produzca un cambio en la actitud hacia las vacunas, eh, yo creo que no es, eh, correcto. Eh, y una explicación fácil, pero no, 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 no está objetivada en la realidad. Eh, ha habido pocos lugares de vacunación, poca disposición de vacunas, no se ha ido a terreno a vacunar a la gente, a las escuelas, qué sé yo, ahora recién se está tomando, eh, fines de semana, eh, para hacer campaña mucho más agresiva, pero quiero decir que ya es tarde, está, o sea, el brote más grave de infección respiratoria va a, ya lo estamos teniendo, pero se adelantó, y lo probable es que todavía las dos, tres próximas semanas siga aumentando los números de casos. Claro. Y en ese sentido, la gente que se vacuna hoy día tiene que vacunarse, pero ya no va a estar protegida durante este PIC porque la vacuna demora a emprender dos o tres semanas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué medida accesoria ahora, hoy, se puede tomar para prevenir contagio? En mi opinión. Ajá. Y esto debería ser una una orden del Ministerio de Salud en mérito de la alerta sanitaria que le autoriza hacerlo, el uso de mascarilla obligatoria en todo recinto donde haya personas concentradas. Si las personas no hacen caso, eh, en el metro ayer, lo cierto, en el carro donde iba yo lleno, eh, había dos personas con mascarilla. Sí, hay, hay mucho relajo. Y en el sentido, por lo menos, desplacemos la responsabilidad de las personas y, digámosle, use, es obligatorio, use mascarilla, eh, si no usa mascarilla le vamos a hacer un sumario. Y tener esa timidez, digamos, para aplicar la autoridad que corresponde a una situación tan grave como la que estamos viviendo, se pagan muertes. Por supuesto. Eh, y, y nuevamente usted ahí apela al tema de la campaña que, que, que nos menciona que la ve bastante débil. Y en ese sentido, bueno, inevitable hacer una comparación eh, épocas diferentes, pero desde su periodo como, como Ministro de Salud, eh, ¿cuáles son eh, esas comparaciones inevitables que, que puede hacer usted mismo respecto a, eh, el trabajo que ustedes hicieron eh, sobre la influencia, sobre la vacunación en general, eh, por ejemplo, eso del de ir a terreno, como usted mencionaba. Yo, yo, yo pienso, perdonen que, que haga un un alejamiento, ah, eh, si uno mira lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico en el mundo, en las últimas décadas, lo que ocurre es que los brotes de enfermedades infecciosas, de virus que están habitualmente en animales y saltan a humanos, y de humanos a humanos, es cada vez más frecuente. Sí. No es cada vez más infrecuente. Y esto es por cambio climático, por la rotura de las barreras ecológicas, la destrucción del Amazonas, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, y en ese sentido, igual como nosotros decimos viene la temporada, perdón que lo diga, comparando una desgracia con otra, viene la temporada de incendios, viene la temporada de invierno, y esa alerta tiene que tener un carácter de, digamos, ya desde el COVID para adelante, muy, muy fuerte, porque todos los años va a ser un, una cepa distinta, el año pasado fue el cincisal respiratorio, este año es la influenza, antes fue el COVID, estamos a punto que el virus, otro virus de influenza H5N1, que es el que produce la influenza aviar, la de los aves, no sé tú que está saltando mamíferos, si ese virus adquiere la capacidad de infectar de humano a humano, hasta ahora prácticamente ha ocurrido casos de infección de aves o de bovinos a humanos, pero esa es una infección con cincuenta por ciento de letalidad, o sea, de cada dos personas uno se muere, y y la vigilancia mundial respecto a este tema es muy leve, y el virus crece, crece, y el virus está esperando una oportunidad para saltar esta barrera que está en tenue por ahora y producir la próxima pandemia, y esa pandemia va a ser peor que el COVID. Sí, de todas maneras. Ocho y treinta y seis. Doctor, aquí hay gente que está de acuerdo con algunos puntos suyos, Rodolfo dice, acá en la quinta región mucha gente con influenza y para influenza, y por otra parte la campaña ha sido desastrosa, ya que desde marzo deberían haber comenzado, en ese sentido están de acuerdo con usted, y otra persona dice, ¿cómo que no han ido a colegios? El tema, ahí cuestionan lo de que no se ha ido tanto a terreno. Bueno, yo creo que a pesar de que las alertas que recibimos en el hemisferio norte que hacían prever, y la circulación del virus ya en los muestreos, digamos, en la gente del Instituto de Salud Pública de hace varias semanas, viene mostrando un alza enorme de la circulación de influenza. A mí me parece que o no estuvieron los recursos, la decisión o lo que fuera, o estábamos ocupados demasiado en la discusión de la ley corta y sapre, pero no se tomaron las medidas del caso, para hacer las campañas, para tener voluntarios, para vacunar en todo lugar donde se pudiera, y hoy día el efecto de la vacuna, perdón que lo diga tan fríamente, ya no sirvió, porque no tenemos la población objetivo vacunada, entonces hay demasiada gente susceptible de enfermar y de enfermar a otros. Y esto está recién empezando, porque esto es un ciclo en que la persona se enferma, consulta, tiene fiebre, se va a la casa, se agrava en los días siguientes, se complica con una neumonía. Contase a otro. Toma el apunte de las tres semanas. Sí. O sea, empieza hoy día, tenemos un pico hoy día, bueno, esto se va a repercutir en hospitalizaciones muy complejas en las próximas tres, cuatro semanas. Es bastante tarde, pero de todas maneras igual el llamado es ir a vacunarse, así que. Hay estaciones de metro donde está habilitado el sistema para ir a hacerlo, la cuenta del metro y del Ministerio de Salud está para poder informarse e ir a vacunarse acá a mediodía, aquí siempre es útil. El exministro Jaime Mañalich junto a nosotros, gracias. Muchas gracias. Buenos días, cuídense mucho, use mascarillas. Igualmente, que esté bien, cuídese, chao, chao. Dejar de jugar y relajarse con eso. Y sobre todo en el metro tiene harta razón ahí. Cierre ranking de noticias. Noticias. Esos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave. 92.9. ¿Alguno de acuerdo con la palabra? No, lo importante. Otro, pero ¿cómo? No, no, voy a decir algo. A mí, Mañalich, me parece que cuando habla y sabe, es un tipo que sabe. Entonces, es interesante, en especial hay cosas que yo no manejaba, esta ventana que me parece que es importante. De las tres semanas. Que bueno, el dato de tener que ir a vacunarse si uno tiene una persona de riesgo cerca, está súper bien, y hay que aprovechar. Ahora que también parece ser que hay gente que no se ha vacunado, un buen momento para. Para hacerlo. Hacerlo, inspirarse. Importante, me estaban preguntando por el tema de la vacunación y los puntos. Mira, para quienes nos estén escuchando en este momento, en la cuenta de Metro de Santiago está la info, pero los puntos de vacunación de acá al primero de junio, entre el veinticinco mayo y primero de junio, son los leones, no, te voy a decir, ¿dónde es hoy día? Porque los leones fueron ayer, jueves. Viernes. Pero son por días, esta es la cuenta de Metro de Santiago, Ministerio de Salud. Por día te refieres a solo los lunes, no viernes veinticuatro. Por ejemplo, mañana sábado en la estación Pedro Aguirre se da en paz. Sábados, claro. Nueve a una. En Universidad de Chile, hoy día, entre diez y una de la tarde. Metro San Pablo, hoy viene entre cuatro y siete. Y en Lo Prado, hoy viene entre cuatro y siete. Ya, perfecto. Ahí está todo, está en la cuenta del Ministerio de Salud. Esto es la cuenta de Metro de Santiago. Pida salir un ratito antes para los que salen ahí a las siete y alcanzan a vacunarse. Y al jefe que se van a vacunar, ahí tienen un argumento de dar la vuelta. Y te dan como un carnet de vacunación para demostrar. Ahí está. Ya, perfecto. Ocho y cuarenta, estamos presentados por Mi Casino. Llegó el momento de dar un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en MiCasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. MiCasino.com es tu nueva oleada en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de...